Pues vamos saliendo del banco de alimentos, va a haber algunas críticas de algunas personas que van a decir Ey, eso es para la gente que de verdad necesita, bla 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 ¿Han escuchado de una famosa pared donde toda la gente pone sus chicles? Vean, hay que pasar con cubrebocas, ¿no? Oigan, y se vino la tormenta, no nos había tocado manejar con estas lluvias Amigos, nos dirigimos hacia Seattle Vean cómo nos recibió la ciudad lloviendo Con temperatura 13 grados, ya va bajando cada vez más al norte Vamos a ver cómo nos trata esta ciudad El plan es llegar aproximadamente a las 3.40 de la tarde a Seattle Y nos va a recibir una amiga, una amiga ahí del mismo de la infancia Vamos a pasar la noche ahí en su hogar Y pues ya mañana veremos si nos vamos a acampar, si cruzamos ya a Canadá Porque está ahí súper cerquita, eso lo vamos a decir en el transcurso de hoy También Yoli a ver qué nos aconseja, porque ella pues vive aquí, ella sabe cómo está el show Vean, se va a estar poniendo más intensa la lluvia, de verdad, ¿eh? Vean De nervios Oigan, ni se pueden pensar qué hago yo mientras Greg maneja 4 o 3 horas Pues soy la que da los snacks Ya ven, aquí preparo los snacks, sándwiches en el camino Y también lo que hago es registro en esta libreta Los gastos o los próximos campamentos Cuánto vamos gastando, registrando gasolina, comida Todo para obtener un poquito de registro y control de nuestros gastos En camino a Seattle, próximo destino Estamos manejando con precaución porque de verdad la lluvia llegó fuerte Oigan, y se vino la tormenta No nos había tocado manejar con estas lluvias Greg bien concentrado Vista al frente Y ahí vamos Amigos, pues ya se lavó, ya secó Aquí nos prestaron la lavadora y secadora en Seattle Ya lavamos También lavamos en Bakersfield, Merced La verdad, súper bien Esto nos ayuda bastante Si no gastar en las domáticas, hay públicas Y aparte, pues más fácil, más práctico Amigos, buenos días Descansamos bastante bien Y pues ahorita vamos a conocer un poquito la ciudad Aquí traemos nuestra guía turística también Guía turística VIP, Yoli Pues vamos a conocer ahorita Seattle Ahorita el clima, vean Mejoró bastante Cero lluvia Amigos, llegamos a este primer lugar Starbucks Reserve Nos dicen que es un concepto un poco diferente al café Que conocemos normalmente Que es un poco más grande Que es como tipo bar, ¿no? Bueno, vamos a grabarlo un poquito por dentro Pues vean la variedad que tiene aquí este Starbucks Ahí tenemos diferentes panecitos Vamos a ver qué probamos Vamos a ver qué pedimos Está muy grande Vean de este lado la barra Y nos sentamos aquí en la fogatita A esperar los cafecitos Ahorita se los mostramos Estoy sorprendida con este Starbucks Que diferente Y vean, de este lado hay más zonas Aquí como una salita muy adornada Los ingredientes que usan para las preparaciones Y de este lado está la panadería Aquí están tal cual horneando los panecitos que ahorita vamos a probar Gracias 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 Vean, aquí está lo que pedimos Aproximadamente es 70 dólares Café de sabor calabaza y chocolate blanco Avellana Avellana Unos cuarentos de jamón De salmón Rosain Rosain De salmón Uy, qué rico Vamos a probarlo Uy, qué rico el sabor canela Pues vamos a probar el croissant de salmón Fresquecito, eh Recién pescado ¿Qué tal? ¿Diferente esto? Nunca lo había probado Está muy rico Me encanta el salmón Pues ya saliendo aquí del Starbucks Reserve Buena experiencia Rica comidita o bocadillo Rico café Muy diferente, la verdad Está bueno Ahora al siguiente destino A unos Y venimos llegando aquí a Peak Place Market Vamos a pasar justamente por donde está el famoso primer Starbucks Del mundo Del mundo Creo que no quiere caminar Vean, aquí empieza la fila Para el primer Starbucks del mundo Vamos a contar a las personas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Al 50 lo vamos a entrevistar 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20, 20, 20 Bueno, ahí sigue la fila Nosotros nos vamos a meter a la fila hasta enfrente Vean, sale alguien y les dice cuántos pueden pasar Nos vamos a meter a la fila a ver si nos dejan pasar Quizás Vean, así se ve Es un Starbucks normal También normal, pequeñito Y creo que los precios son más elevados que uno normal Y venimos aquí entrando a Peak Place Market Desde 1907 Muy famoso aquí los puestos de pescados Porque hacen tipo show aquí los trabajadores Y pues aquí hacen su show Avientan pescados Trabajan muy felices Es lo que se dice ¿Han escuchado de una famosa pared donde toda la gente pone sus chicles? Yo si había escuchado No sabía que era aquí Y es aquí Vean Hay que pasar con cubrebocas, ¿no? Para evitar todas las... Y es muchísimo Es todo esto Wow Vean Todo eso es chicle Todo eso es chicle Vean Está lleno Y tiene abejas Wow No traemos chicle para dejar el nuestro Y al salir del mercado Está esta pues tremenda vista Se ve muy bonita las nubes Se ve ahí que está pasando la tormenta Tenemos el mar Y una vista espectacular de la ciudad De aquí se ve todo Y llegamos acá a un bonito mirador Vean La vista La vista de aquí Oh, mira a tu izquierda ¿Qué tal, eh? Bonito, bonito Amigos Venimos llegando aquí A un banco de alimentos Es ahí justamente Básicamente es comida Que fue donada Para que gente necesitada Venga por ellas No sé si se puede cruzar ¿Sí? Cinco segundos Y pues Vamos a ver qué hay A ver si nos sirve algo Para nuestro camping Yo creo que sí Y a ver si nos Nos aprueban Agarrar algo de aquí Vean Los camposinos dejaron agarrar Y aquí hay diferentes alimentos Límite uno por familia Salmón Pues Hay que probarlo Hay lentejas Sopas Varias cosas ahí Hay pasitas Frijoles Latas de frijoles Qué rico Pues vean Ahí hasta Postrecitos ¿Cuál quieres? Postrecito Para después de la comida Gracias Gracias ¿Qué no es? Qué maravilloso Pues vamos saliendo Del banco de alimentos Un poco Ay qué emocionados Largados Sé que Va a haber algunas críticas De algunas personas Que van a decir Ey eso es para la gente Que de verdad Necesita Blah 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 Nosotros ahorita Que estamos viajando Sí necesitábamos Porque si no No vamos a alcanzar Para llegar a Alaska Entonces Con esto nos ahorramos Unos cuantos dólares De despensa Para los siguientes días Y pues Todo se ve Rico Riquísimo Gracias Gracias gobierno De Washington Amigos Estamos listos Para abandonar Esta bonita Bonita ciudad Lo que sigue ahorita Es ir Hacia la frontera Para cruzar Hacia Canadá A Vancouver Que ya nos están Esperando por allá Así que Qué emoción Vamos a cruzar Otra frontera Emocionados Por dejar Estados Unidos Y llegar a Canadá Pero eso lo dejamos Para el siguiente video Así que Ahí nos vemos En el siguiente video De aquí para allá Bye bye